Quiero primero agradecerle a ustedes, segundo a la gente de la solidaria que viene haciendo un excelente trabajo, tercero, tengo la obligación de decirlo para que la gente no se equivoque, esto va destinado a una familia de barrio San Sebastián, que está pasando por un mal momento, que se le llueve la casa, que su esposa tiene tres operaciones, está en una cama ortopédica que se le hemos conseguido nosotros, después en nuestro Facebook vamos a publicar la intervención, la mano que le vamos a dar a esa familia, y lo digo porque hay algunos comentarios que creían que esto era para la política nuestra, nosotros hacemos la política de otro lugar, esto es para hacer, para darle una mano a un vecino que vino, así como en su momento le dimos una mano a Jeremías, a todos los que están en otro alcance, nosotros con este grupo solidario que es muy grande, le ponemos el pecho, son cosas que a lo mejor de la acción social se escapan, nosotros tratamos de darle una mano, así que que lo quiero dejar bien en claro, esto va a estar publicado en nuestras redes sociales, cuando arreglemos la casa de esta familia, hace un ratito estaba el esposo a casa, tuvo que ir porque había quedado la señora sola, y nuevamente gracias, porque cada cosa que hacemos, en cine, en la venta de pollo, ahora en el 22, les paso los invito a todos los que están acá, sábado el 22 de septiembre, en Reconquista y Funim, atrás del Repo Ledi, vamos a traer el parque magenta del diputado Ludo Rubeo, van a venir odontólogos a revisar a nuestros chicos, de forma gratuita se van a llevar un regalo, vamos a traer pelotero, vamos a traer payán, así que a partir de las 14 horas están todos invitados para la principal, y nuevamente gracias, y ojalá que el volo, como decimos nosotros, en el próximo ritmo, se lo lleve y que pueda mejorar un poquito la situación que estamos pasando todos, así que muchas gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.